He llenado mi cuerpo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido en nostalgia por no verte más Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo Dios Porque en todas busco la nostalgia de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis semanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo y cada rincón sin que se rompe de eso me tiene igual Devórame otra vez, devórame otra vez Y castigame con tu deseo, el amor lo guardé para ti Ay, ven, ven, devórame otra vez, devórame otra vez De la boca me sabe en tu cuerpo, que se espera mi cara por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis semanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo y en cada rincón sin que se rompe de eso me tiene igual Devórame otra vez, devórame otra vez Y castigame con tu deseo, el amor lo guardé para ti Ay, ven, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe en tu cuerpo, que se espera mi cara por ti Hasta el sueño creyó tenerte devorándome Y he mojado mis semanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo y en cada rincón sin que se rompe de eso me tiene igual Devórame otra vez, devórame otra vez Y castigame con tu deseo, el amor lo guardé para ti Ay, ven, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe en tu cuerpo, que se espera mi cara por ti Devórame otra vez, devórame otra vez Y castigame con tu deseo, el amor lo guardé para ti Ay, ven, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe en tu cuerpo, que se espera mi cara por ti Que la boca me sabe en tu cuerpo, que se espera mi cara por ti Gracias por ver el video